y qué tal a todos nuestros camaradas aquí los saluda el júnior y en esta ocasión les vengo a presentar en este vídeo este ranger que es un rc y 29 50 cd este radio lo preparamos para nuestro compa 10 28 charly y va a andar haciendo ruido ahí por la parte de florida a este radio es un 29 50 cd es de las más nueva generación de 29 50 este como podemos ver en la parte de enfrente encontramos un display totalmente diferente a lo que ya habíamos encontrado en generaciones anteriores en este nuevo display tenemos un ángulo de visión mucho más grande ya que en las versiones anteriores si lo veíamos desde muy abajo o muy arriba e incluso muy en los lados perdíamos lo que era la visibilidad de los números en este nuevo modelo eso quedó completamente eliminado en este radio le hicimos las siguientes modificaciones como pueden ver en la parte de abajo del radio tenemos una caja de llamadores con seis llamadores de entrada cuatro músicas de fondo entre los llamadores de entrada tenemos una presentación personalizada para nuestro compa charly como podemos ver aquí tenemos la iluminación en color azul originalmente mantiene la iluminación color verde de un 29 50 de x de generación anterior pero aquí ya la modificamos y la pusimos azul para cada juego con la iluminación original del display y de igual manera con la iluminación de la caja de llamadores algo que podemos observar también es que aquí en el micrófono como podemos ver tenemos un led indicador este led en color azul como la iluminación del radio este led nos sirve para poder encontrar el micrófono cuando estamos en la oscuridad en la cabina del camión podemos encontrar fácilmente con esta iluminación en color azul con la que ya cuenta este micrófono ranger el micrófono original que tiene la función para cambiar los canales aquí desde el micrófono bien ahora vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este 29 50 cd este es el llamador de entrada número uno este es el llamador de entrada número dos este es el llamador de entrada número tres el llamador de entrada número cuatro llamador de entrada número cinco y esta es la presentación personalizada de nuestro compa el charly ahí está la presentación personalizada este switch que está cerca del control de volumen es el modo ruleta solamente tiene la posición de encendido cada vez que presionemos el micrófono cambiará un sonido bien ahora vamos a escuchar las músicas de fondo con las que cuenta este 29 50 esta es la música de fondo número uno esta es la música de fondo número dos esta es la música de fondo número tres esta es la música de fondo número cuatro estas son las cuatro músicas de fondo de igual manera el control el switch más cercano al control de volumen es el modo ruleta cada vez que presionamos el micrófono cambia una música de fondo diferente algo que no mencioné al inicio del vídeo es que en este 29 50 en la caja podemos encontrar en el lateral tenemos instalado eco para este radio ya que originalmente el RCI 29 50 no cuenta con eco instalado tenemos aquí el eco este eco es de la marca ranger original y de igual manera tenemos un switch extra este switch va a controlar el monitoreo o tolback podemos apagar y encender el monitoreo probando ahí tenemos el monitoreo apagado vamos a encenderlo y vamos a poner el efecto de eco hola qué tal probando 1 2 3 podemos poner el efecto de eco a nuestro gusto totalmente probando equipo de sonido y este es el 29 50 cd de nuestro compa el charly si es que te gustó este vídeo no olvides darle like comentar y compartir y compartir y si tú quieres un radio como este un 29 50 cd puedes encontrarlo aquí con nosotros en mister xcb shop y recuerda que tenemos envíos a toda la república mexicana yo soy el junior de mister xcb shop y nos vemos la próxima y